La pistola al ciento y el rango de comandante Sombrero de lado tenía un porte impresionante La mirada seria se movía a la feria Era de negocio y aparte el viejo era fiera Las cosas se hacían a como él decía Y el que no acataba en caliente se moría La quince pa'l sur todo tenía bien controlado Varios equipones por el hombre comandados En las rancheradas, vaya pa' el salado Hasta el comedero se movía por todos lados Por línea el catorce atendía el llamado Y para lo pública el señor era el ondeado Jefes militares contra de la mafia Lo reconocían, también le temían Para sus terrenos no cualquier entraba Porque en su blindada pa' toparlo se jalaba No es hablada mía, pruebas hay de sobra Siempre del sombrero el viejo no tuvo la sombra Época pesada dejó marcada la mami La historia del hombre siempre será recordada No han salido muchos de pleito y astutos Si le hacían de bravos el viejo les daba un susto En la capital un equipo también tenía Listo pa'l combate con pesada artillería Hermanos de sangre siempre juntos en el ruedo Ya no llegó el tiempo de volverse a ver de nuevo Todo ya ha cambiado, bótate encerrado Cuando el endiablado peleaba con los soldados Cayó su pistola y ahora en varios días Que los militares cargaban la cacería Muchos elementos cayeron peleando Eran hombres bravos, no lo hacían de santos El nueve y el picho, fieles elementos Y a su hijo Tachío le tocó volver a verlo Cárcel sinaloense en el que operaba El comando del diablo, el uno lo encabezaba Cárcel sinaloense en el que operaba